bienvenidos al canal zasca channel gracias por mirarnos una vez más el canal de día a día para personas como tú y yo personas normales hoy simplemente voy a hablar sobre drones drones sobre todo de este magnífico drone que es el dji el dji telo de rice dji telo bueno pues probablemente acabas de comprarte este magnífico drone hace poco yo me lo compré hace unos meses que has volado un poquito con el teléfono ha sido jugando con él un poquito y estás estás enganchado y dices y ahora qué hago cómo puedo volar más tiempo que necesito y es muy esta es muy estable con lo cual oye si hay un poquito de viento no pasa nada no pasa de 250 gramos con lo cual puedes volar y dices bueno y que tengo que comprar pues desde un punto de vista de principiante que es como yo como tú dices que es lo que puedo comprar yo te voy a decir desde el punto de vista de principiante de rookie que es lo que es lo que deberías pensar comprar bueno pues aquí tenemos el primer accesorio que deberías comprar sí o sí si quieres volar este este cacharrín y pasártelo bien y no dejarlo abandonado a la primera de cambio son baterías sin baterías yo aquí tengo mi maletín y aquí yo he comprado tres baterías aquí el flash enseño son originales de dji y aquí tenéis una dos y tres cada una al máximo que le he sacado son 13 minutos pero bueno dura entre 10-13 minutos con lo cual con la que viene porque el dji viene solamente así me te viene el cacharrín y una batería vale que te enseño aquí y una batería nada más sí o sí yo he comprado tres y tienes entre 40 a 50 minutos de vuelo sí o sí una pasada puedes hacer lo que quieras con ellas cada una de éstas te costará unos 25 euros más o menos las puedes comprar en amazon también me van muy bien se cargan bien con lo cual si compras una te gastas 25 euros y al final sólo tienes 20 minutos y te quedas corto te puedo decir no pero yo recomendaría por lo menos dos baterías pues ahí lo tenéis primer accesorio baterías sí o sí bien señores pues el segundo accesorio que necesites que se necesita comprar sí o sí es que sí o sí son las hélices las hélices de esto porque hagas lo que hagas vas a volarlo te vas a sacar lo vas a extraer contra un árbol lo vas a extraer contra los los contra el suelo contra las farolas da igual a lo mejor se te cae porque está muy arriba lo que es bajar rápidamente se te cae o los pierdes se te van a romper con lo cual esto tienes que comprarte a por lo menos dos sets yo recomiendo dos sets por una razón muy sencilla porque esto es cual las cuatro hélices son no son iguales una es un par igual y el otro es diferente con lo cual si compras dos sets tienes cuatro de cada una vale y siempre y siempre puedes cambiarlas yo compré éstas en amazon por seis euros creo y luego éste me compré por cuatro euros o lo que sea no sé hay un tengo un vídeo de unas amarillas que compré las cambié fue un fiasco total la rompí porque se caía no conseguía volarlas y ahí aprendí cómo cambiar los propelers los las hélices las cambié mal y por lo mal el pobre el pobre drone y se estrelló seis bar son baratas que vienen enseguida un accesorio sí o sí es un set of propellers o hélices bueno el tercer accesorio que necesitas sí o sí es una bolsa una 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 bolsa para llevar el drone o sea necesitas esto es una cajita o lo que sea para llevarla yo le llamo carving cage en hispan english y aquí la verdad es que tienes esta pequeñita que ésta te va a costar unos 10 euros en amazon está muy bien ésta es semi impermeable ésta es dura con lo cual la puedes llevar no tiene una como un bolso no tiene un strap como dijésemos para llevarlo en tu en tus hombros lo que sí compré fue un no sé cómo llamar en esto un hook de esto que realmente cabe pues lo que cabe es aquí cabe el drone dji perfectamente y vamos a sacar baterías aquí tienes para poner 32 baterías si quieres una y dos o también la puedes poner aquí más o menos tendrías tres baterías y ya tienes dos pequeños pockets o bolsillos para poner pues tus propios en tus hélices aquí puedes poner ahí tus hélices cuando cierras y la puedes llevar si tienes más accesorios pues necesitas una bolsita más grande que yo compré es una bolsa pues oye una maleta más grande es igual de buena que la otra también es dura semi semi impermeable protege muy bien el drone hoy esto lo bueno que tiene que tiene aquí una cinta que puedes ponerte a los hombros vale y caben más cositas como podéis ver aquí pues se puede poner el drone vale tiene espacio para cuatro baterías o tres baterías aquí tiene 222 bolsillos grandes que puedes poner otras cosas aquí puedes poner las baterías ves aquí aquí las baterías tiene aquí otro bolsillo bastante hondo en que le puedes poner pues tus propeller tus hélices pues con otras cosas etcétera y lo bueno que tiene este es que tiene el espacio perfecto para el control remoto este remoto lo pones aquí todo vale yo también tengo esta bolsa mente también me sirve porque tengo le puedo meter mi repitidor de wifi que lo meto aquí y mi batería externa que también la meto aquí la cierro y ya tengo una maleta para llevar todos mis accesorios te costarán amazon unos 12 15 euros hay otras que tienen un divisor como un bolsillo extra en el cual tú puedes poner pues tu wifi repiter yo soy el repetidor de wifi tu baterías y tus cositas las puedes poner aquí y aquí los divides me va muy bien es ligera y me puede llevar a mi drone a cualquier parte pero bueno que las puedes encontrar entre 15 20 euros dependiendo de lo que tú quieras pero esto lo necesitas comprar si te compras el drone y no te lo puedes llevar es que entonces el drone lo olvidará se quedará en casa vale pues esto tercer accesorio una bolsa una buena maletita para llevarte bueno señores el cuarto accesorio que se necesita es un cargador de baterías sí o sí si te has comprado baterías como estas oye necesitas un cargador tengo otro vídeo por ahí que se explica lo bueno y lo malo de este de este de este cacharrín es que a mí me fastidia muchísimo la manera que se tiene de cargar tú coges tu batería la metes en el drone aquí le conectas el cable usb y lo conectas al ordenador y que tarda tarda una hora una hora 10 minutos en cargar una cosa de estas una batería de estas para 10 15 minutos de vuelo además el problema es que tú lo cargas para después de una hora tienes que sacarla y meter la otra con lo cual estas cuatro horas cuatro horas y media cargando baterías con lo cual que es lo que haces oye te compras uno de estos esto te va a costar 15 euros de entre 12 15 euros en amazon vale y este carga cuatro baterías una dos tres lo tengo mal tres y cuatro baterías oye perfecto tengo un vídeo que explica cómo funciona no tiene problemas ninguno oye y te carga las baterías entre una hora y hora y quince es una pasada perfecto el único problema que tiene este este cacharrín es que no se carga por no tiene cable usb con lo cual no lo puedes cargar en con un adaptador tiene que ir directamente al cable eléctrico hombre son cuatro baterías al mismo tiempo esto chupa electricidad y necesita pues potencia no esto es de un fabricante muy típico que es el y x no sé cuál es no sé cómo se llama que nunca me ha dado un problema las he cargado siempre oye perfecto con lo cual el cuarto el cuarto accesorio que necesitas comprar es un cargador de estos si bien señores el quinto el quinto accesorio que que yo creo que recomiendo comprar sobre todo después de haber volado este cacharro varias veces es que te das cuenta de dos cosas una que vuela entre 70 depende de depende de dónde vueles yo lo he llegado a volar hasta 100 metros pero normalmente no vuela eso vuela más o menos entre 70 80 metros máximo si tienes buena visibilidad y cuando va por la altura el problema cuando va por alto pierde conectividad enseguida te das cuenta que si lo vuelas en parques cerca de casas la señal de wifi baja mucho por las interferencias de otras señales de wifi y luego otra cosa muy importante es que si empiezas a jugar con él empiezas a pues a darle vueltas y se mueve bastante cuál es el problema que vas a recibir un vídeo vas a recibir el vídeo feed o la señal de vídeo es muy mala se corta y cuando grabas en vídeo pues se cortará al vídeo verás que se corta bastante el vídeo y eso es lo más molesto que hay cuando el extendedor de wifi esto lo que hace es dar mucha potencia a la señal de wifi lo que hace es repetir la señal vale os lo enseño es muy sencillo esto es un wifi repetidor de wifi es usb vale por eso tengo aquí mi batería externa esto y lo conectas aquí y funciona perfectamente vale lo conectas y se enciende esto para qué sirve repite la señal entre tu mando y el drone vale le da mucha más potencia y mucha más estabilidad lo principal que hace es que corta las interferencias de los wifi que hay alrededor con lo cual tienes mucha mejor señal sobre todo cuando vas para arriba la segunda cosa muy interesante es que te da más distancia te das entre 100 metros y 120 metros constante con lo cual está bien y luego pero lo más importante de todos es que él en la señal de vídeo no se corta a veces se corta pero muy poco sobre todo cuando está muy lejos se corta pero oye que haces vídeos no se corta ningún frame te mueve rápido con el drone y lo graba perfectamente con lo cual esto es muy recomendable esto es muy barato esto me costó 12 euros en amazon creo que esto funciona muy bien sobre todo para tener buena calidad de vídeo yo lo compré por eso y también sobre todo para la señal la señal de wifi sobre todo cuando vuelas porque esto lo puedes volar hasta 30 metros para arriba y en 30 metros si no tienes señal puedes tener que cargar literalmente los pantalones chaval que lo puedes perder yo lo perdí casi una vez y se fue volando por ahí por el viento y menos mal que tuve suerte y lo recupere pero bueno con lo cual esto es muy 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 recomendable señores y el sexto accesorio yo no diría que es un accesorio que se debe comprar es una recomendación esto es una cosa que puedes vivir sin ella con lo cual como sexta opción está bien este es un este es un este es un remoto un control remoto bluetooth de la marca game sir que te lo pone game sir vale es el t1 de de dedo de david y se conecta perfectamente al dron a través de tu móvil vale si tienes android tengo otro vídeo allí tengo otro vídeo publicado que es muy visitado porque conseguí gracias a otro también a otro un compañero de de youtube me dijo cómo hacerlo al final lo conseguí y lo tengo ahí publicado para iphone es muy sencillo lo conectas en bluetooth y se conecta no hay ningún problema esto es un accesorio que es un capricho lo bueno de esto es que si lo vuelas fuera te da el feeling te da la sensación la buena sensación de qué estás haciendo con él con él con el con el drone vale si quieres ir arriba si quieres ir abajo si quieres ir para rotar a la izquierda derecha y aquí para para adelante para atrás aquí es para la izquierda y éste es para la derecha no problemas que cuesta 25 euros y tienes que pagar entre 25 o 30 euros por esta cosa lo puedes conseguir en amazon yo lo conseguí en amazon yo lo utilizo mucho la verdad sobre todo cuando vuelo el drone fuera ahí en el parque donde sea porque me da el estás mirando al dron y realmente tienes en tus dedos que estás haciendo si vas izquierda derecha etcétera no entonces puedes colocarlo vale además tiene aquí tiene este esta cosita aquí este holder vale que lo abres y puedes poner tu teléfono muy bien señores pues oye qué más bueno yo creo que ya es suficiente los cinco accesorios principales yo diría que son pues las baterías las hélices el cargador de baterías la bolsa por supuesto la maleta para llevárselo y el también esto muy importante el repetidor de wifi para tener mejor vídeos y mejor y mejores fotografías con lo cual mejor señal sobre todo no fotografía sino señal vale pues esas son las cinco que yo recomiendo sí o sí y el sexto pues el bluetooth si queréis vale pues eso es todo señores desde un principiante yo creo que es lo que en principio deberíais compraros mirar al final te saldrá pues un drone pues entre todo pues esto te cuesta 100 euros más o menos pues 100 175 oye directo 200 225 te puede salir todo chequea mis vídeos en youtube me desde un principiante a otro principiante la verdad no soy ningún experto pues nada muchas gracias por mirar este vídeo por conectarnos otra vez al zaskachannel en zaskachannel que es el canal de día a día para las personas del día a día como tú y como yo pasaroslo bien portaros bien y a divertirse y nos vemos en la próxima se llega